El Grupo Mexicano de Música Úrsid Andemacizo realiza en España una gira de promoción para dar a conocer su trabajo que incluye varias presentaciones en escenarios de todo el país. La banda tuvo una primera presentación en el concierto homenaje al español Loquillo con una canción de El Ritmo de Garage, primer disco del mítico rockero. Tocarán el 14 de abril en Elche para abrir al grupo Toreros Muertos y el 18 se presentan en Festimad en la Sala Gürlitzer de Madrid. El 20 de abril vuelven a abrir a Toreros Muertos en la ciudad catalana de Badalona y el 21 cierran sus apariciones con la apertura al mismo grupo español en Tarragona. Pues para nosotros es algo sorprendente, es algo que está pasando muy rápido, no esperábamos en realidad como esto que está sucediendo por lo mismo, por lo que te digo que somos muy nuevos, entonces que ya estén sucediendo estas cosas en la primera visita, para nosotros es como, o sea, estamos muy agradecidos. Benji, el bajista, consideró que ser una banda en la que cada uno tiene una formación musical diferente, les permite abrirse un espacio en el gusto musical español, al abarcar desde en su caso el flamenco, hasta el jazz. Hemos hecho una fusión, ¿no? Digo, nuestra base es rock, pero sí nos ha abierto las puertas de que de repente hay una batería más latina, y creo que actualmente eso atrae, ¿no? Que traigamos cosas de raíz para ciudades aquí, ¿no? Quieren ver, yo creo, esa raíz, ¿no? El grupo, al igual que gran parte de su generación musical, promociona su trabajo en redes sociales de internet, lo que también permite abrir puertas a nuevas propuestas. No nos gusta tanto, pero bueno, estamos poco a poco doblando las manos para que todo vaya funcionando, es parte de... A veces uno se confunde y uno se decepciona, es que no tenemos tantos likes, pero yo soy creyente, así como creo que la mayoría de nosotros, que la clave del éxito está en la vieja escuela, que es hacer buenas canciones, tocarlas bien y tocar por todos lados. Creo que eso más el trabajo de redes sociales y más el trabajo independiente y más la inversión que le hagas a tu proyecto, en eso está la clave como de poder sobresalir y sobre todo resistir. Tras sus presentaciones en España, la banda viajará a Francia para promocionar su trabajo y después regresar a México con las miras puestas en lo que será la grabación de su segundo disco como formación independiente. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en España, Notimex.